VIDEA NOTICIAS, INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO Y DE LA REGION Mañana sábado comienza el programa Ruta por la Seguridad en Michoacán, que busca recuperar espacios públicos para mejorar la confianza de los ciudadanos al salir a las calles. A raíz de la declaratoria de alerta de género para el Estado y obviamente al municipio de La Piedad, pues se han venido implementando muchas acciones y hemos recibido todo el apoyo, obviamente no solo de nuestro alcalde, que está muy comprometido con esta causa, sino también de las autoridades del Estado porque tenemos que trabajar de manera conjunta. En este caso la reunión de trabajo fue con la autoridad de seguridad pública, que son los que están en una iniciativa de un proyecto que se llama Ruta por la Seguridad de Michoacán. En este caso corresponde ya el tercer municipio con el que van a trabajar es La Piedad. Uno de los puntos importantes es identificar la problemática particular que tenga cada municipio y del municipio, cada colonia o cada comunidad para hacer cambios reales en espacios públicos para dar mayor beneficio, paz y seguridad a los ciudadanos. Mañana iniciamos con el recorrido exploratorio de los espacios que ya consideramos o de las colonias o fraccionamientos que consideramos podamos trabajar o que se ha detectado que ya hay un poquito más de violencia en general o violencia de género, que es lo que ahorita estamos trabajando mucho. Si nos vamos a llevar desde las 9 de la mañana hasta que terminemos, pues que si nos ven por las colonias que se sumen por favor, que no tengan miedo que vamos a andar con escoba, con cubeta, con pintura y que este es un trabajo. Como lo he dicho siempre, si queremos soluciones no podemos dejarle todo a manos de gobierno, tenemos que sumarnos ciudadanía y gobierno como equipo para sacar los resultados. La falta de medicina en la clínica del Issste no es por inexistencia de esta, sino que la clínica busca mejorar el precio de adquisición y venta consiguiendo variantes o similares de un medicamento de patente. Esto nos dice el delegado Adriana Avellaneda Hernández. Es un tema de referencia y contrarreferencia. ¿Qué es lo que pasa a veces con los pacientes? Nosotros tenemos una cobertura del 98% de medicamentos, el 2% dentro de la cobertura de las enfermedades raras, huérfanas, etc. Pero tenemos una muy buena cobertura en materia de medicamentos, no deberíamos de tener problemas con el tema de medicamentos. Cuando hace falta un medicamento es porque no se manda la contrarreferencia puntualmente por parte del hospital de especialidad para que ya el medicamento se recoja aquí. Pero ahí es un tema de darle seguimiento, siempre les he dicho, porque puede suceder que algún paciente, algún derechohabiente no encuentre el medicamento aquí porque está en el hospital regional. Entonces lo que tiene que revisarse es la contrarreferencia para que le manden el medicamento ya aquí directamente. Pero es un tema de atención. Eso les hemos estado dando puntual seguimiento y le hemos pedido al director para que vea todos esos problemas que se generan a veces por la falta de comunicación entre las áreas centrales y las áreas periféricas. En el tema, por ejemplo, de equivalencias, porque luego muchos derechohabientes de nosotros se van por el tema de que el medicamento no está. No es que no esté, es que ese medicamento ya dejó de surtirlo el Issste porque hay otra equivalencia. ¿A qué se refiere con equivalencia? Que hay un similar que el Issste automáticamente lo compra más barato porque la patente se generaba, se liberó y eso lo hace todo el sector salud. Estamos en esa labor de un año. A este año la infraestructura que hemos logrado conseguir para esta zona es importante. Yo espero que el siguiente año podamos intentar construir un quirófano aquí en Latinoamérica. ¿El quirófano ya está o no? Hubo una restricción en el tema de COFEPRIS, de la regulación de COFEPRIS que los dejó fuera. No, pues es un tema de, actualmente ya la COFEPRIS se pide para un quirófano más infraestructura de la que anteriormente hace muchos años se contemplaba. Entonces ahora un quirófano estamos hablando de una inversión alta para todo en cuanto a lo básico, desde recursos humanos como lo de infraestructura. Ford presentó. Esta es Información de la Región. Celebrado el pasado 21 de septiembre, se llevó a cabo una marcha por las principales avenidas del municipio de Nomarán. Esto para conmemorar tal acontecimiento, compartiendo un mensaje de paz, de respeto e igualdad entre la sociedad. Al evento se dieron cita más de 600 estudiantes de las diversas instituciones educativas, directores de la Administración Municipal y personal del Centro de Salud, quienes al término del recorrido se reunieron en la plaza principal y desde ahí soltaron cientos de globos representando la paz, la esperanza y la libertad. De igual manera el director de Cultura Gustavo Romero, el director del Centro de Salud, el doctor José Ruiz Mesa y alumnos del COBAEM Nomarán, compartieron con los asistentes un mensaje en el que marcaron los principales valores para alcanzar una sociedad digna y ejemplar, sumándose a un solo objetivo, el de juntos cambiar a una mejor sociedad. Entre los participantes estuvieron presentes los alumnos del Jardín de Niños Fray Juan de Sumárraga, la Escuela Primaria Francisco de Madero, el Colegio La Patria, la Secundaria Vicente Guerrero y el COBAEM Nomarán. En la comunidad de El Capulín, perteneciente al municipio de Vista Hermosa, reunidos el presidente municipal Nicolás Ramírez Zaragoza, Pedro Ballesteros Gerardo, presidente del comité El Proyecto Fe y Esperanza, Ausencio Ramírez Chávez, síndico municipal, Enrique Ceja Sánchez, presidente de los ejidatarios del Capulín, Pedro García Jara, encargado del orden, José Alejandro Guillén, arquitecto encargado de la obra, vecinos del lugar y personal representativo del mismo proyecto que supervisarán el proceso de edificación, estuvieron presentes para dar inicio al comienzo de una obra que constará de construcción de un muro y un arco de bienvenida al ingreso de la vialidad que comunica al Capulín. Dicha obra generará un gasto de 340 mil pesos, que serán aportados en su totalidad por los integrantes del proyecto Fe y Esperanza del Capulín, que radican en Delena, California, según explicaba su presidente Pedro Ballesteros Gerardo. Por parte del ayuntamiento se les facilitará personal y se mantendrán las vialidades libres de maleza que puedan afectar la construcción de la obra y una parte del gasto del diésel para la maquinaria. Fue el compromiso del presidente municipal de Vista Hermosa en reuniones anteriores para con el proyecto Fe y Esperanza. El presidente hizo hincapié agradeciendo el trabajo que la sociedad civil organizada está realizando para sus diferentes comunidades y que siempre y cuando esté a su alcance, se les apoyará en las acciones que generen un beneficio para los ciudadanos, pues el fin y premisa máxima de esta administración es el mejorar la calidad de vida de todos los bistermocenses que en esta ocasión benefician a la población del Capulín. El proyecto Fe y Esperanza está en proceso de conformarse como una asociación civil, que en sus inicios lo conformaban solo 10 integrantes, mismos que con sus aportaciones han entregado despensas a personas de bajos recursos en el Capulín. El día de ayer, el presidente municipal de Sináparo, Samuel Canchola Venegas, acompañado por su esposa la señora Laura López Madrigal, presidente honoraria del DIF, y la ciudadana Delia Gobea Madrigal, encargada de la Biblioteca Municipal, acudieron al arranque del Congreso Anual de Bibliotecas a nivel nacional en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán. A su vez, el presidente municipal de Sináparo aprovechó la ocasión para gestionar equipamiento para las instalaciones de la Biblioteca Municipal María de Jesús Aguilar, ubicada en el Palacio Municipal, esperando una buena respuesta por parte de los directivos. El INJUB La Piedad invita a jóvenes ciclistas a participar en la rodada del próximo domingo, en la cual se ha contemplado visitar la hidroeléctrica del Salto, además del Molino Viejo de Ticuítaco, esto acompañado con una explicación. Este circuito se va a llevar a cabo este próximo domingo 25 de septiembre a partir de las 7 de la mañana. Comenzamos a las 7 de la mañana para las inscripciones y para repartir las medallas a los primeros 200 inscritos y darle su numeración. Este circuito se va a llevar a cabo, vamos a partir del centro de la ciudad, rumbo a Ticuítaco, después de Ticuítaco, nos iremos a la hidroeléctrica de la Mula y luego a la hidroeléctrica del Salto. Y en los antiguos molinos, que hay un molino en la presa de Ticuítaco, también estaremos recorriendo ahí la presa. Se les dará algunas explicaciones de cómo se manejaba antes, igual las hidroeléctricas también, para los que gusten acompañarnos. El costo es de 30 pesos. Para las primeras 200 inscripciones se les va a dar una medalla y para todos hay hidratación, hay arrastre, la medalla conmemorativa, nos va a apoyar también seguridad pública, tránsito, protección civil y nos van a visitar ciclistas de todo el estado. Las inscripciones están abiertas aquí en Matamoros número 39, en las oficinas del INJUB, o por la mañana están en el centro de la ciudad y por la tarde. El motivo es el ir a conocer nuestro municipio, salir a recorrer, no nada más saber que existe el centro histórico. Tenemos muchas cosas que dar a conocer nuestro municipio. Edades pueden participar desde los 12 hasta los... Pues ahora sí, hasta que te aguante la bicicleta o aguantes tú la bicicleta. Vamos a salir de la Fuente Bicentenario. Pepe Filete abrió una nueva sucursal, ofreciendo carnes con buena calidad, ahora está más cerca de ti. Muy buenas tardes a todos los amigos que nos ven a través de Vida Televisión. Los invitamos a este su nuevo expendio Pepe Filete, ubicado en la esquina 5 de Febrero y Pino Suárez, aquí en el mero centro de la Piedad Michoacán. Es nuestro sexto expendio que abrimos de Pepe Filete. Les ofrecemos la mejor carne en carne de cerdo, que proviene de rastro TIF, carne de res, que contamos con certificado de carne libre de clembuterol para todos aquellos que se preocupan por su salud. También tenemos la mejor y la más amplia calidad en embutidos que proviene la empacadora Bonacarne. Todo esto de parte del Grupo Nutres. Les hacemos la atenta invitación para que nos acompañen aquí a su nuevo expendio, Pepe Filete. Los programas estratégicos implementados para el desarrollo, preservación y cuidado de los recursos forestales en el primer año de la administración que encabeza el gobernador Silvano Orioles Conejo, permitieron unificar acciones entre los tres órdenes de gobierno para la prevención y combate de incendios en los bosques y selvas. Esto bajó un mando unificado. El director general de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán, por sus siglas COFOM, Roberto Pérez Medrano, destacó que el trabajo conjunto y coordinado logró enfrentar la temporada de estiaje 2016, que fue de clima extremoso, con altas temperaturas y baja humedad relativa. Esto, aunado a la gran acumulación de combustible orgánico en los bosques y selvas de Michoacán, propició la presencia de incendios que fueron provocados principalmente para cambio de uso del suelo y establecer cultivos agrícolas y frutícolas, y en algunos casos para el crecimiento de áreas urbanas. Sin embargo, el funcionario estatal resaltó que este trabajo conjunto para construir un mejor futuro en torno a la preservación de los recursos forestales dio paso a líneas de operación para atender con eficacia y eficiencia todos y cada uno de los incendios forestales que se presentaron en este periodo, por lo que los indicadores de eficiencia logrados en Michoacán fueron superiores a la media nacional. Detalló que los incendios forestales de mayor relevancia fueron combatidos por instituciones de los tres órdenes de gobierno, además de que se contó con el apoyo de personal especializado de los estados de Jalisco, México y de la Ciudad de México. De igual forma, el gobierno jalisciense y la Policía Federal dieron su respaldo con equipo aéreo. Subrayó que los siniestros fueron combatidos de manera oportuna y coordinada por 108 brigadas que operaron bajo un mando unificado, integrado por la COFOM, la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y Protección Civil del Estado. Videa Noticias informó.